¡Hello! Bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, necesito que hablemos por favor de las tendencias que vienen para este otoño-invierno porque hay unas muy lindas, hay otras que no sé si yo me arriesgo a usarlas, creo que por mi tipo de cuerpo no me siento tan cómoda, pero como siempre en estos videos, les recuerdo que no por el hecho de que algo sea tendencia, a fuerza lo tienes que utilizar, lo tienes que implementar en tu estilo. Ese no es el caso, sin embargo, si a ti te gusta, si quieres arriesgarte un poquito más con algo que se ponga de moda, pues esto es lo que más debo estar llevando en lo que queda del 2023, así que anótalo por si te vas a ir de compras en estos días o si quieres ir planeando tu outfit para fiestas navideñas y demás. Pero antes recuerden que en todas mis redes sociales aparezco como Camidust y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Ah, y por cierto, si quieren ver este mismo video de tendencias, pero enfocado en cabello, corte, color, peinados que se van a estar llevando, díganmelo por favor para yo grabarlo. Ahora, un paréntesis acá, la vez pasada leí en un video de tendencias que las tendencias no se veían tan nuevas, como que siempre terminábamos usando cosas que ya habíamos usado antes y tengan en cuenta dos cosas. Primero, la moda es cíclica, siempre ha sido cíclica y va a seguir siendo cíclica aunque no nos guste. Sin embargo, esto se ha visto bastante afectado por las industrias y en general por el fast fashion y el ultra fast fashion, ¿ok? Es probable que esto llegue a un punto donde no sea sostenible y volvamos a tener muy pocas colecciones durante el año, pero en este momento donde tenemos tendencias y colecciones saliendo cada 15 días o cada mes, es muy difícil que las prendas no se repitan o que las tendencias no se repitan. Ahora, una tendencia nunca llega exactamente igual a como la vimos anteriormente, pero claro que está inspirada en épocas pasadas. Entonces, sí, básicamente esa es la explicación de por qué seguimos viendo prendas que vimos hace años y que estamos usando ahora. Empecemos con el color de la temporada. Ustedes saben que este año iba a estar reinando el rosa. Ya sabíamos que teníamos todo el barbicor encima. Sin embargo, este color cambió como que mutó un poquito, ¿ok? Y vamos a estar viendo muchísimo el color rojo, que de por sí a mí se me hace un color bastante elegante, pero muy arriesgado. Entonces, si tú no eres ese tipo de persona que se atreve a llevar un look totalmente rojo o una prenda roja que llama la atención, puedes optar por sus variantes como borgoña, vino tinto. Se ven muy bien. Les voy a dejar acá unas ideas de cómo podrían combinarlo con café, con colores neutros. Pero si tú eres de esas personas que se arriesga de verdad muchísimo y le gusta intentar cosas nuevas, puedes combinarlo con rosa y morado, que son los colores que están al lado justo del círculo cromático del rojo. Hay muchas opciones para llevarlo y si quieres arriesgarte solo un poquito, como que quieres dar un mini paso a esta tendencia, lo puedes utilizar en accesorios, en complementos, en uñas. Puedes también incluirlo en tu maquillaje. Aquí ya queda a tu elección. Ahora, esta siguiente tendencia me parece muy bonita porque siento que estiliza un montón cualquier outfit, como que lo hace ver un poco más clásico. Son los suetercitos asimétricos que vienen como con un hombro caído, con los dos hombros caídos. Acá les voy a mostrar diferentes referencias para que ustedes lo puedan ver. A mí me parece que se ve hermoso. Y como les digo, siento que el hecho de que no sea el clásico saquito que te pondrías, hace que puedas elevar muchísimo un outfit, que por sí puede ser bastante neutro y sencillo, pero a mí esta tendencia de verdad me encanta. Ahora, esto de empezar a mostrar un poquito más los hombros y utilizar todas las cosas como off shoulder, no solo lo vamos a estar viendo en prendas tejidas, de lana, sino que también en tops. Tengo que decir que esta tendencia, si bien no es tan cómoda, porque muchas veces cuando la prenda no está del todo bien diseñada, como que alzas un brazo y esto se te sube y te lo tienes que bajar y eso. Es todo un tema, sin embargo, me parece que se ve muy lindo, como que se ve muy femenino. Y a mí me gusta mucho eso. Entonces ya queda tu elección si quieres empezar a implementar este tipo de prendas. Ahora, algo que vimos mucho en las pasarelas, que yo no sé qué tan de acuerdo estoy, porque yo soy muy chiquita, yo mido 1,50m, entonces siento que a mí, por el contrario de favorecerme, me queda raro. Se trata de acentuar demasiado la cintura, como lo están viendo acá, con diferentes cinturones o prendas que se ajusten justo en esta parte. Yo siento que a mí esto no me queda bien, además que no solo lo estamos viendo como en abrigos, sino en vestidos. En lo personal, yo siento que esto favorece mucho más a las personas que son un poquito más altas, entonces es una tendencia que viene bastante fuerte, díganme ustedes qué opinan. Ahora, creo que tienen muy presente que este año marcó bastante el tiro bajo en pantalones, en faldas, veíamos estos looks bastante y aunque yo me rehusé a utilizarlo, terminé haciéndolo porque pedí un jean en la talla que no era, el jean se me bajaba y la verdad es que me gusta con cierto tipo de prendas, pero sigo sintiendo que no es la tendencia más cómoda que hay y ahora lo vamos a estar viendo también en vestidos, como este tipo de prendas. Como les digo, yo siendo una persona bajita, siento que no es algo que me favorece demasiado a mi cuerpo y de por sí no sabría demasiado cómo estilizarlo porque al alargar esta parte, siento que las piernas se verían microscópicas. Siento que esto es mucho como del 2010, más o menos, 2005, porque yo recuerdo haber usado vestidos que tenían esta silueta cuando era pequeña, entonces es una tendencia que también viene bastante fuerte, así que si tú ya te sientes cómoda con los tiros bajos, pues puedes intentarlo con un vestido. En cuanto a zapatos, vienen reinando las botas en general, pero sobre todo las biker boots, tipo las de Miu Miu, cada vez se ven más en el street style, creo que no son tan difíciles de combinar, pero si tú no te arriesgas por este tipo de botas o quieres algo más clásico, puedes buscar estas de acá, algo como unas combat boots, pero más altas, yo muero por unas de esas, de verdad, espero poder comprarlas para estos meses que vienen. Ahora, junto con estos zapatos, estamos viendo también los Mary Jane y los Mary Jane en rojo, como dos tendencias combinadas. Estos zapatos me parecen muy bonitos, me parecen cute, sé que no a todo el mundo le gustan, creo que no es algo que sea difícil de llevar, entonces tienes estas opciones. Ahora, otra tendencia que viene como de este estilo moto mami, son las bomber jackets, pero las bomber jackets de cuero, ¿ok? No como las veíamos antes, tipo más beisboleras, sino estas de acá. Me parecen espectaculares, yo sí soy muy fan, siento que se ven medio retro, muy bonitas, y se van a estar llevando bastante en café y en negro. Aunque volvemos al punto, si tú quieres y te arriesgas más a llevar una bomber jacket roja, así, tipo de vinipiel, espectacular. En cuanto a accesorios, vamos a encontrar las corbatas, creo que esto ya lo habíamos hablado al inicio de año con las tendencias que venían, pero sí, se siguen llevando mucho, a mí en lo personal me parecen muy bonitas, creo que se pueden combinar con looks para darle como un toquecito diferente, no todo el mundo va a llevar una corbata con un look casual, me parece que se ve lindo, es medio preppy, entonces aquí van a encontrar algunas ideas de cómo podrían utilizarlas. Ahora, no solo este estilo de corbatas, ok, sino que también, ya saben que este año han estado muy en tendencias los lazos, los moños, así que pueden implementarla de esta forma. Yo soy fan, soy muy fan, se ve demasiado bonito. Un estampado que vamos a estar viendo mucho en esta temporada es el tartán, este diseño que es bastante escocés, a mí me gusta mucho cómo se ve en faldas, y lo vamos a estar viendo de esta manera, que 100% siento que se ve muy otoñal, entonces si ustedes quieren, si tienen una falda por ahí y no saben cómo utilizarla, acá les muestro algunas opciones. En cuanto a abrigos, ya un poco más pesados, vamos a estar viendo dos, estos que son como de cuero de vinipiel, pero que tienen por dentro este tipo de ovejero, como lana muy gruesita, muy calientita, siento que se ve muy lindo, pero son prendas bastante pesadas. Y por otro lado vamos a estar viendo las gabardinas, muy largas, definitivamente son prendas para el frío, bastante invernales, pero a mí me parece que se ve muy bien, si lo sabes estilizar, ¿ok? Creo que a mi parecer es un poquito más difícil, cuando intentas accesorizar o estilizar outfits, que son para invierno, creo que es muchísimo más fácil hacerlo con prendas de verano, sin embargo acá hay varias opciones, con las que se pueden inspirar, si es que quieren usar estas prendas. En cuanto a uñas, vamos a estar viendo varias tendencias, primero las uñas Carey, que son las uñas que tienen este efecto, a mí me parece muy bonito, siento que se ve bastante elegante, así que si te quieres arriesgar, pero que no se vea como demasiado llamativo, esta es una opción para ti. Segundo, las uñas rojas, obviamente las vamos a estar viendo, porque es el color de la temporada, las puedes llevar combinada entre mate y brillante, que es otra tendencia que se va a estar viendo mucho, no solamente en este color, pero es una buena opción para utilizar. Obviamente vamos a seguir viendo las Glazed Nails, pero esta vez no solo en francesas, así como un poquito más clásicas, sino también en café, bastante otoñales la verdad, se ven muy bonitas. Oigan pues, básicamente esas han sido todas las tendencias, de las que quería que habláramos, pero díganme ustedes en la parte de abajo, cuál otra han visto que les parece bonita, o que les parece demasiado arriesgada, que no saben si utilizar o no, y también pónganme en los comentarios, si les gustaría que hiciéramos un video exclusivo, de tendencias para cabello, yo encantada de hacerlo, espero que este video les sirva como inspiración, les sirva para referencias, de ciertas cosas que quieran utilizar, espero de verdad que les haya gustado mucho este video, y les voy a dejar otro acá, que seguramente les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo, y si no están suscritas o suscritos, los invito a hacerlo haciendo clic acá, los amo, las amo, les mando un beso enorme, y nos vemos en un próximo video, adiós.